Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que iniciar un negocio sea simple y de iniciar negocios vamos a estar hablando hoy. En el episodio de hoy tenemos una entrevista y es importante que te quedes si tenés un negocio o tenés algo bueno que querés vender pero no estás escalando a la velocidad que te gustaría o si tenés un negocio que funciona pero no tenés tiempo para hacerlo crecer más allá de eso. Vamos a estar hablando de un caso súper interesante que es el caso de Martín Sabadini y Martín te quiero dar la bienvenida ahora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien Santiago? Gracias por la invitación, es un honor. La verdad que ahora ya creo que tengo la medalla de emprendedor. Llegar hasta aquí. Bueno, Martín es de Amparando Salud que es una empresa súper interesante que tiene una causa que está muy buena, le voy a pedir a Martín que la explique mejor en un segundo. Y Martín es parte del curso de INMT, llegó en una situación bastante particular porque cuando Martín llegó al curso él ya tenía un producto que gustaba además, tenía clientes, los clientes estaban contentos con lo que Martín hacía y el servicio que ahora va a explicar, pero no estaba logrando escalar de la manera que le gustaba para llevar su negocio al próximo nivel. Martín, antes que nada, ¿qué es Amparando Salud? ¿Cuál es el problema que ustedes resuelven? Nosotros, es un estudio jurídico, digamos, dentro de los estudios jurídicos clásicos, pero lo que hicimos es trabajar sobre un tema puntual en salud. Hacemos toda clase de reclamos por incumplimientos ante las obras sociales o las prepagas, incumplimientos que tienen que ver con servicios de salud, medicación, rechazo por afiliaciones al llegar la jubilación. Trabajamos también en temas de discapacidad y yo lo que hago es puntualmente, me especialicé en todo lo que tiene que ver con discapacidad y autismo. Ese es como un fuerte del estudio y aparte tenemos ahí como una rama que se llama Abogados Azules, que el azul es el color del autismo, donde nosotros damos asesoramiento gratuito a las personas que no pueden por ahí pagar un abogado en estos temas y los asesoramos y si tenemos que hacer alguna acción los acompañamos. La verdad que eso funciona muy bien. Eso fue al tiempo de arrancar con Amparando Salud. Bien, y con Martín estuvimos antes de empezar el podcast, hablando literalmente 25 minutos. Mi idea era la siguiente, mi idea era vamos a empezar el podcast, voy a sentarme en la llamada, le voy a decir a Martín más o menos de qué hablamos y vamos a empezar. Sin embargo, nuestra charla inicial se extendió 25 años hablando de la adultez, la finitud, los hijos, la vida en general. Súper interesante. La vida. A ver, hablando de la vida Martín, ¿cómo fue que vos como abogado o con Amparando Salud llegaste a, o sea, ¿cómo llegaste a decir o que me voy a dedicar a esta área del derecho puntualmente? Fueron dos cuestiones fundamentales. Una, hace más o menos ocho años, nosotros con la familia nos enteramos que uno de nuestros chiquitos, Lucio, tenía autismo, entonces ahí empezamos a, yo tuve que hacer el primer amparo de salud para defender a mi hijo, y eso me generó a mí un acercamiento a ese trastorno, y como resolvimos el problema rápidamente, el que me ayudó fue mi socio Nicolás, los compañeritos de las terapias de Lucio, las madres, me decían, che, tengo este problema con la obra social, che, me está pasando esto con la mía, empezamos a resolver en el círculo íntimo, y vimos que funcionaba, que lo hacíamos rápido, y que también teníamos como una empatía especial con las personas, porque conocíamos del tema, no solamente porque sabíamos resolverlo, sino que conocíamos la trastienda, lo que pasa, cómo uno se siente, esto de, yo siempre, cuando los chicos en IMT dicen, no sé cómo hacer la charla café, y yo decía, yo tengo todos los días, cada vez que me siento a hablar con una persona, voy redireccionando el trabajo porque escucho los problemas todo el tiempo, entonces ahí yo puedo decir, ah, mirá, esto no lo había escuchado, ah, esto está bueno, cómo lo podemos resolver. Y a raíz de eso, empezamos a trabajar en temas de salud, Nicolás conocía bastante del tema, y ahí lo que hicimos fue, primero, lo primero que yo pensé fue crear, pensar en un nombre, ¿no? Dicen, bueno, no tenemos que hacer el estudio, Sabadini Ossouf, que es el, como generalmente los estudios se ponen, el nombre de los abogados. Es una serie. Y dije, no, esto, claro, sí, cuatro o cinco nombres seguidos, apellidos, dijo, no, vamos a crear algo donde, si el día de mañana yo me quiero salir, quede, ¿no? que Amparando Salud sea un registro de una marca, que la gente sepa que ahí le vamos a resolver temas que tienen que ver con obras sociales y prepagas. Y, entonces, bueno, pensamos, pensamos en nombre y de ahí empezamos a trabajar. Y cuando yo llego a INMT, tenía, digamos, más o menos probado el sistema de trabajo, pero bueno, no entraba la cantidad de gente que entra hoy. Y, bueno, ahí en la descripción que acabas de hacer, ejemplificaste un montón de cosas que son súper importantes a la hora de empezar un negocio. Por ejemplo, nosotros siempre decimos de que a la hora de elegir a qué te vas a dedicar, el criterio no tiene que ser, ¿dónde está la plata para esto? Porque muchas veces no vas a tener las ventajas competitivas que te permitan sostenerlo en el tiempo. Y esas ventajas competitivas, como también decimos siempre, vienen de quién puede hacer un mejor trabajo en un área. Y generalmente la persona que puede hacer un mejor trabajo es alguien que tiene un talento para eso, tiene además una pasión por el tema, tiene además una misión comprometida, es decir, siente un propósito. Porque el hecho de, por ejemplo, en tu caso, entender mejor el problema, te puso en contacto con muchas personas, clientes posibles. Además, te comprometió a dar una solución mejor, porque vos ya estuviste ahí, ya lo viste. La historia de tu vida tiene que ver con lo que estás haciendo ahora. Entonces, te sentaste, tuviste toda esta escucha activa, no intencional, escuchando a personas que te daban todos estos problemas, empezaste a estar parando salud, pero no estaba llegando la cantidad, de personas que vos buscabas. Vos dijiste, ok, voy a entrar en INMT, entraste en INMT, y te fuiste directo al módulo 5, me acuerdo puntualmente, me acuerdo un comentario tuyo, en el que pusiste en el curso, que era, que el módulo 5 era como ver Netflix. Me acuerdo. Y te pusiste con el módulo 5, ¿cuáles fueron los principales, o los primeros cambios que empezaste a hacer, para asegurarte de que más gente llegue? ¿Cuál es el módulo 5? Primero, tener un orden, ¿no? Tener un orden, empezar a, esto que dicen ustedes siempre, es que lo que no se mide, no se puede mejorar, entonces, empezar a, nosotros veníamos con algunas mediciones, de, de la gente que entraba a la página, pero por ahí no teníamos, no teníamos medido la cantidad de, cómo nos rendía esa, alguna publicidad que hacíamos, si eso era, estaba siendo efectivo o no, sabíamos que entraba la gente, pero no sabíamos por dónde y cómo. Entonces empezar, primero empezar a medir, empezar a entender esas mediciones, de qué se trataba, dónde poner el foco, digamos esto de que si yo, nosotros tenemos un ingreso, de clientes, orgánico y, y principalmente por, por Google, no tanto por las redes sociales, entonces, bueno, nosotros, tenemos, estamos en todas las redes sociales, y dejar de trabajar en, en los lugares donde no, donde no entran clientes, y focalizar en donde sí, empezar a, también en, en cómo nosotros nos vendíamos, ¿no? Teníamos una, una página, una página inicial, una página web, que era vendedora, pero que tenía muchas falencias, empezar a trabajar ahí, ordenar todas esas cuestiones, y sobre todo, esto de, el marketing de servicios, ¿no? Darle a la gente lo que necesita, ir al punto, digamos, esto, una, una chica en España que trabaja en marketing para abogados, dice, tener la pastilla para el dolor jurídico, ¿no? Hay que darle ese remedio para lo que la persona está sintiendo, decir, ah, mirá, estos chicos saben de lo que me está pasando, están hablando, y el otro día nos pasó algo, perdón, abro mucho a las casilleras, viene un cliente, y saco una carpeta, y dice, tengo que hacerle algunas consultas, entonces, bueno, sí, sí, lo escucho, porque yo cuando la gente se sienta, le digo, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Es lo primero que le digo, para que empiece a hablar. Me dice, sí, seguramente, dice, me vas a callar a los 10 minutos, pero seguramente ya has escuchado todo, y yo, no, siempre es interesante, entonces saco una carpeta, cuatro o cinco hojas impresas, de cuatro, sí, eran cuatro artículos que habíamos escrito nosotros, en el blog, tachados, haciéndose preguntas, y decir, esto, cómo, tal, entonces, yo digo, me deja ver eso, sí, 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 entonces, sobre las notas que nosotros decíamos en el blog, decía, bueno, esto, preguntar por qué, preguntar cómo, de dónde salió, un montón de, digamos, como correcciones, como si fueran unas correcciones del copy, ¿no? Y yo decía, eso me sorprendió, porque primero la gente entendió el tema, le sirvió, pero aparte tenía más cosas para consultar, que lo hacen en la consulta, en la consulta personal, entonces ahí dije, bueno, estamos bien, por ahí es la cuestión. Claro, bueno, hay un paso, y de hecho, lo he visto en el caso de ustedes, cuando entraron, y lo he visto en muchos casos más, el solo hecho de empezar a estructurar, el, cómo va a ser, cómo van a ser los pasos, que queremos que las personas pasen hasta llegar a comprarnos nuestro producto, ya hace muchísima diferencia, porque lo normal es que, y de hecho, todos hemos pecado alguna vez en algún negocio de esos, yo lo he hecho en negocios anteriores, y lo sé, es muy normal agarrar y tener, no sé, como decías, todas las redes sociales, y decir, ok, la gente llega por algún lado, entonces vamos a hacer una mayor cantidad de cosas, para que la gente llegue más, en general, y ese tipo de lógica, no enfocada, suele hacer mucho daño al negocio, entonces, cuando nosotros, hacemos algo como lo que vos hiciste, nos sentamos, y decimos, ¿cómo va a ser ese paso? ¿dónde va a llegar la persona? ¿por dónde me va a ver? en tal lugar, ok, ¿qué va a hacer a continuación? esto, bueno, ¿cómo voy a hacer que haga la siguiente acción? voy a darle tal información, o tal otra cosa, y hacer esos pasos, hacer ya, o sea, solo pensarlos, ya cambia la faz de un negocio, en su caso, ¿no? en Amparando Salud, ¿cómo eran esos pasos? ¿cómo los diseñaron ustedes? No, no, no había diseño, digamos, era, antes no había diseño, llegaban, te podían llamar por teléfono, teníamos mucho trabajo por referido, también, pero después, cuando, hablando de esto del módulo 5, ¿no? hicimos, planificamos, bueno, el cliente llega por acá, se entra a la página web, hace una consulta, nos llega un email, nosotros le contestamos el email, evacuamos la pregunta, si la, si el caso, tiene posibilidades de hacerse, se plantea una entrevista personal, y en la entrevista personal, se termina de convencer al cliente, o se le da la información para que haga, para que haga su reclamo. Ese era el circuito, cuando nosotros empezamos a que la gente entre en este circuito, se transformó en un circuito virtuoso, y después, cuando ese circuito empezó a funcionar, nos sentamos a pensar, bueno, ahora tenemos que empezar a automatizar algunas cosas, no podemos, cuando nosotros arrancamos, el año pasado, por ahí podíamos estar cuatro o cinco horas contestando emails, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, respuestas automáticas, algunas cosas, bueno, ya ahí se evacúan un montón de dificultades. O esto de que la gente ya, cuando haga la consulta, sea porque no tiene toda la información en la página web. Entonces era trabajar para darle mayor información todo el tiempo, para que pueda llegar, al contrario de que por ahí, en el ramo nuestro, que son los profesionales, somos como más escondedores, ¿no? Porque vos vas a hacer un aviso de un abogado y dice, doctor fulano de tal, accidentes, reclamos, no deje de contactarnos, y un teléfono. Y vos decís, ¿qué hace? ¿Cómo hace el reclamo? ¿Cómo lo va a llevar adelante? ¿Tiene algún caso que resolvió? Entonces, yo me imagino a la persona que está frente a ese aviso, si lo llama es porque, digamos, no tiene ningún interés que se lo resuelvan bien, ¿no? O porque le pareció agradable la foto o la estética. Entonces trabajar sobre eso, porque en el ramo que estamos nosotros, que es el tema de las cuestiones de salud, hay eminencias y hay abogados que trabajan, que saben un montón, digamos, muchísimo. Pero lamentablemente, nadie sabe que existen. Porque si vos entras a sus páginas web, o a sus muros de Facebook, vos ves que no hay forma de que la gente sepa de qué es una eminencia, y que el tema por ahí, jurídicamente, se lo va a resolver bien. Nosotros fuimos al revés, digamos, tratamos de que la gente se dé cuenta de que nosotros se lo vamos a poder resolver, de que somos amigables, digamos, también, que es interesante. el otro día, en la comunidad estaba Marjorie, que bueno, es una de nuestras grandes colaboradoras, nos ha, hay un antes y un después, y ella decía, tengo, quiero trabajar con abogados, pero no sé si todos los abogados son como los que trabajo yo, ¿no? Entonces hay como también una destrucción, nosotros tenemos que destruir también ese mito de que los abogados somos personas que podemos resolver cosas, que podemos escuchar, que tenemos empatía, y que no solamente decir, ah, bueno, listo, sí, hacemos el reclamo, quédese tranquilo, son tantos pesos. También tenemos que trabajar sobre eso. Sí, y una cosa interesante, yo he tenido la suerte de, de trabajar dentro de superhábitos con muchos abogados, y también fuera de superhábitos en otros proyectos, y existe una, me parece que una aparente contradicción en el mercado de los abogados, porque los abogados, más los abogados jóvenes, se dan cuenta, antes, o sea, antes ser abogado era sinónimo de cierto nivel de estatus, o cierto nivel de ingresos, o cierto nivel de éxito garantizado, si se quiere, estoy hablando de muchos años atrás. Muchos. Con el tiempo, eso cambió, y empezó a cambiar en las ciudades más grandes, y ahora empezó a cambiar en todos lados, y de repente ser abogado no es garantía de nada, y tenés abogados jóvenes muy capacitados, trabajando por muy poco dinero, y entonces, de hecho, me acuerdo con Mati, dimos una, que bueno, es del ramo también, con Mati dimos una charla una vez, en el, en el colegio de abogados de Salta, nos invitaron, sobre marketing de servicios, y, era para la cámara, era para un grupo de jóvenes, eran todos abogados que se han recibido en menos, hace menos de cinco años, y todos estaban muertos de hambre, voy a decirlo de esa manera, nadie tenía la cantidad de trabajo que le gustaba, y al mismo tiempo vos tenés esta cuestión, como antes te decía, no tengo el trabajo que me gustaría, no me están pagando bien, pero al mismo tiempo, es como que existió una negación, a cambiar lo que siempre se hizo, porque de repente vos les empezabas a hablar, de las cosas que nosotros hablamos con ustedes, como, ok, lo importante es que vos puedas hablar en el idioma del otro, para que entienda qué es lo que estás haciendo, ¿cómo puedes comunicarle a esa persona, que podés solucionarle su problema? No tratar de hacerte ver importante, porque cuando, de hecho, o sea, lo que vos estás diciendo recién, es un claro ejemplo de por qué saber vender, es una obligación moral, porque hay gente que no tiene la obra social, que debería tener, y está sufriendo con la obra social del Estado, porque no saben que existen cosas como la que vos tenés, entonces, que vos salgas allá afuera, seas bueno vendiendo, seas bueno haciendo SEO de Google, seas bueno haciendo Facebook Ads, es importante, y es importante que estés allá afuera, es importante que tu landing page esté bien escrita, porque más personas se van a beneficiar, y además de eso, porque tenés contenido gratis, que la gente puede aprovechar, igual, aunque no te vaya a consultar, aunque no te compre nada, puede ir a tu sitio, puede entrar, martinzavadini.com, entra y puede buscar, cosas que van a realmente cambiar su situación, y hacerlos vivir mejor, entonces, el tema de los abogados es súper interesante, y creo que es algo que también pasa mucho con la medicina, existen muchos prejuicios respecto de vender, y es hora de que las personas empiecen a dar ese cambio en la mentalidad, puntualmente en su caso, ustedes, como vos dijiste, estaban aprovechando, cuando empezaron a, cuando se metieron con el módulo 5, diseñaron esos pasos, ustedes aprovechaban mucho Google, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ustedes empezaron aprovechando Google, la gente llegaba a su sitio, ¿y cuál era la acción que ustedes querían que las personas tomen en su sitio? Que nos contacten, digamos, la idea era tratar de alguna forma que tomen contacto con nosotros, para que nosotros podamos evacuar sus consultas, de otra manera que no fuera la virtual, ¿no? Tratar de llegar a la entrevista personal, que era, ese es el objetivo, digamos, porque nosotros, por lo menos, sabíamos, que nuestro fuerte es la venta, digamos, si hay una cuestión que, como vos decías, ¿no? Recién, que nosotros nos sacamos de la cabeza, es el hecho de, podemos vender, y vendemos servicios, no somos, un estudio clásico, ¿entendés? Nosotros vendemos servicios, bueno, usted viene acá, es lo mismo, yo le puedo, siempre le digo a mi socio, yo soy un buen vendedor de, de estufas, o de aspiradoras, digo, sé cuándo, en el momento que tengo que poner el pie en la puerta, para que me dejen entrar, pero eso es por un, yo creo que me di cuenta después, por un montón de trabajo previo, que yo he tenido, y que fue haciendo en tema de ventas, sin querer, ¿no? Y después se terminó volcando todo en el estudio, pero lo importante era que la gente se presente en la oficina, como para que nos conozca, nos termine de conocer, y ahí ejecutar la venta, y sacar todas las dudas, por eso la web, era importante afinar el tema, de que lleguen a la consulta por medio de un mail, o por medio, primero fue por medio de la, del formulario de contacto, ¿no? Bien, y una cosa importante ahí, y tu caso es genial por eso, porque hay muchas cosas para ilustrar, muchas veces las personas cuando están empezando un negocio, dicen, tengo que tener un sitio web, es como una cosa que la gente, no te pregunta, la gente viene y te dice, necesito mi sitio web, ¿cómo lo hago? Y no se hace esa pregunta previa, ¿qué rol cumple el sitio web dentro de tu negocio? Porque un sitio web en general, no es necesariamente bueno, si no cumple ningún rol, si vos sos una persona que tú, no sé, tu embudo de negocios es, voy a lugares donde se juntan ciertas personas, saco números de WhatsApp, y los contacto para un café y les vendo, en el sitio web a lo sumo quizás va a tener un rol de, que si te buscan en Google tengas una buena presentación, pero ese sitio web va a ser completamente diferente, que un sitio web en el cual el objetivo es que la gente te deje tus datos de contacto, el orden de las palabras, el llamado a la acción, por ejemplo, si yo quiero, supongamos hacer un sitio web, que tiene la función de darme autoridad, por ejemplo, entonces voy a armarlo de cierta manera, voy a poner testimonios, va a haber mayormente testimonios, voy a tener una barra de credibilidad, voy a tener fotos profesionales, fotos con personas, fotos con referentes de mi industria, ahora, si yo quiero que la persona llegue de, por ejemplo, no sé, alguna búsqueda por la cual te busquen, o te lleguen, por ejemplo. No, nosotros nos llegan mucho las búsquedas por el tema de la continuidad de la obra social cuando se jubilan. Bueno. La gente, bueno, nosotros ahí, lo pueden chequear, digamos, ponen obra social jubilados, y aparecemos en la primera, siempre, en la primera página de Google. Entonces, ahí la gente ya está buscando algo, digamos, solucionar un problema. ahí estamos nosotros y están nuestros competidores también, que lo que utilizan los competidores nuestros es la publicidad de Google, ¿no? Pero vos cuando entrás a las páginas, nosotros lo que vimos cuando hicimos esto importante también, el estudio de la competencia, entrás a unas landing page que lo que dice es, bueno, tiene tal problema, contáctese, déjenos sus datos, digamos, el pedido rápido del dato, sin dar nada. Y la gente cuando entra a las búsquedas nuestras, cuando cliquea, le aparece un relato de su problema y cómo se soluciona. Entonces, la persona que tiene el problema, yo creo, y bueno, por eso funciona, dice, no, voy a, le mando la pregunta a este que me está contando cómo es mi problema y cómo lo solucionaron en otras cuestiones, y no a este otro que solamente me pide un dato, y le tengo que contar y no sé si lo habrá resuelto, y por ahí entran muchas, muchas, muchas búsquedas, y nosotros después empezamos a afinar eso también, ¿no? Con un trabajo de contar mejor, de que sea más amigable. Bueno, y lo que vos decís es súper importante, porque cuando las personas entran, y te estoy repasando bien en detalle el embudo de Martín, para vos que estás escuchándonos en tu casa, así que también detalles de cómo se piensa en un caso específico, que eso también tiene mucho valor, ¿no? Cómo lo hace esta persona en específico. Si quieren más casos en específicos, tenemos una entrevista con Mariana Giloni en el podcast, lo vamos a linkear en el blog abajo, también está una entrevista con Wada, en la cual hablamos con eso, y una de Hermana y Jorge también, que la vamos a linkear también abajo, también está el de las reinas, podemos linkear todas esas charlas abajo, en todas las entrevistas, ahondamos en cómo cada uno lo piensa, y son todos casos diferentes, eso es lo importante, no hay una forma de hacerlo, existen formas diferentes, y todas son negocios exitosos. Ahora, volviendo a puntualmente, entonces, estas personas que simplemente ponen la publicidad, están rompiendo, por ejemplo, con la ley de reciprocidad, y es la ley de, doy algo a cambio, recibo algo a cambio, que es una ley básica de la vida, en general. Además, muchas veces pasa, con los embudos, que las personas cuando llegan, y se les pide algo automáticamente, se corta la confianza, pero muchas veces, si vos le das algo, puedes construir estas pequeñas perlas de confianza, que van llevando a que pases otra cosa. El otro día les he contado a los chicos, que tuve una experiencia de funnel completa, porque estaba buscando, un tema en particular, de cómo utilizar a Zana mejor, cómo utilizar a Zana para una función específica. En temas que es algo muy específico, avanzado, entonces no es que está en la guía de Zana, entonces estaba en los foros de Zana buscando, entonces pongo la pregunta, en Google, ¿cómo hago tal cosa en Zana? Me salen los foros de Zana, entro a Zana, ¿no? Estaba leyendo los comentarios, y en los comentarios dice un tipo, mira, yo acá tengo un video de cómo lo hago yo, bueno, digo, vamos a ver cómo lo hace él. Vamos a ver el video. Claro, y estaba buenísimo, la explicación estaba muy buena, era muy parecido a lo que yo venía pensando, pero bajado a la práctica, era como que mi mente estaba, y el pie lo estaba bajando a la práctica, lo explicaba muy bien, y después dice, bueno, pero la verdad que la forma más fácil de hacerlo, cuando estaba terminando el video, es que utilices en realidad mi software, que sirve para esto. Digo, ok, y digo, pero está muy bueno el video, voy a entrar a su canal de YouTube, para ver si tiene más videos interesantes, porque saqué mucha data acá. Entré al canal de YouTube, y hay muchas cosas interesantes, digo, capaz que en su sitio, tiene más información de esto, entré al sitio, ¿no? Entré al sitio, y todo muy bien hecho, y dice al final, mira, estoy escribiendo un libro de este tema, ¿te interesaría más información? Y dije, maldición, quiero más información. Le dejo mi mail, y automáticamente me dice, ey, ya que, qué bueno que te suscribiste, para tener más información de mi libro, tengo una masterclass disponible, ¿te interesa? Sí. Hice mis datos, y me metí, y me quedé viendo la masterclass, todo en un lapso de tres horas, y estoy, muy cerca de comprarles ahora. No deje de comprar el libro. Claro, pero es interesante, porque eso es buen marketing, porque, no es que siento como, ah, me está vendiendo, maldito, me quiere engañar, todo lo contrario, yo lo pensé, esta persona entendió perfectamente, qué es lo primero que pienso, qué es lo que necesito a continuación, y me fue explicando, paso a paso, por qué era una buena idea, continuar en la relación con él. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que tiene este problema de afiliación con la obra social, y, obviamente, voy a Google a buscar, porque es lo que uno hace. Busco en Google, y de repente, veo este artículo de Martín que dice, ¿cómo tal cosa, tal cosa? Digo, bueno, eso es lo que estoy buscando. Entro, y Martín dice, ¿te pasó que te pasa esto, te pasa lo otro, te pasa lo otro? Sí, bueno, probablemente, puedas hacer esto, 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 o tengas esta información, o fíjate estos temas. Y abajo, no sé, Martín me deja una sugerencia, como, mira, si la verdad, quieres más información, vení a hablar conmigo, y yo ya te conocí, sé más de vos, sé que entendés mis problemas, sé que estás ahí, te posicionaste como experto, no sé, es un buen camino para seguir. Sí, sí, eso creo que es lo fundamental, porque muchas veces también, lo que nosotros tratamos de hacer es, cuando llegan, y nosotros sabemos que no hay posibilidades de nada, digamos, somos francos a la gente, decimos, bueno, mirá, esto no va, no tiene solución. Pero a mí me dijeron que podría, digo, no, no tiene, y si te dijera eso, te estaría engañando. Entonces también es trabajar sobre, sobre esa credibilidad, nosotros a veces, ahora le estamos pidiendo a la gente que nos ponga sus opiniones en Google Business, ¿no? Y a veces por responder un mail, la gente nos pone y dice, nos contestaron, el otro día había uno que me gustaba, y decía, nos contestaron, rápido, muy bien, y muy claro, ¿no? Y esa persona jamás vino a la oficina, y no va a hacer ninguna clase de reclamos, porque no podía, ¿no? Pero, le convenció, digamos, tampoco es que uno está como un perro de presa todo el tiempo tratando de agarrar al cliente, ¿no? Dice, bueno, mira, no, esto puede ser, esto no, cuando uno se acostumbra a brindar un servicio, si de eso puede tener un rédito, buenísimo, pero si uno puede seguir brindando información, está bien, porque ahí trabajás algo que nosotros también nos interesa mucho, que es el referido. Entonces, mucha gente llega y dice, mira, ustedes le dieron un consejo a fulano, y por eso lo estoy contactando, tengo su teléfono, o me pasaron su mail. Entonces, también hace una construcción de todo el trabajo, ¿no? Las distintas cosas, esto creo que es fundamental lo que vos decís, poder brindarse, siempre va a traer un rédito. Y no quiero dejar pasar algo que vos dijiste al principio, que esto de los abogados y la construcción de sus páginas web y todo, ¿no? Yo a veces hablo con muchos colegas, con amigos que por ahí están complicados de laburo, entonces yo les pregunto, ¿y vos qué haces? Y yo hago esto, 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 esto y esto. Digo, bueno, pensá en, hoy, todas las profesiones liberales, tienen un montón de cosas para trabajar, ¿no? Bueno, vos hablabas de medicina, muchísimas especialidades, los abogados, muchísimas especialidades, pero no podemos hacer todo. Entonces, creo que también el éxito nuestro radica en que hacemos una cosa específica y bien, ¿no? Y eso después por añadidura trae, otras que podemos hacer, pero que no son el centro de nuestra venta. Pero lo que nosotros hacemos es específico y trabajamos puntual sobre una cosa. Y creo que a eso, al profesional le cuesta mucho, decir, bueno, voy a trabajar sobre esto, o porque todo el mundo lo está haciendo, o porque no me animo, o porque no veo el nicho que puede llegar a resolverse, ¿no? Entonces, creo que el momento que el profesional haga ese clic, va a obtener muchísimos resultados. Sí, y tener en claro quién es esa persona que tenés enfrente, ¿no? Creo que muchas veces a muchos profesionales les sucede que no, o sea, tienen una idea muy clara de lo que técnicamente hacen, pero no tienen necesariamente una idea muy clara de quién es la persona a la que satisfacen, y cuáles son los problemas que llevan a que esa persona esté ahí en primer lugar. Y una, esa es una ventaja que me ha pasado, porque quizás por un tema de historia familiar, o lo que sea, en Superhábitos tenemos muchos profesionales. Te diría que la mayor parte de nuestros clientes son profesionales de alguna u otra manera. Entonces, no todos de servicios, tenemos mucha gente que tiene, o sea, tiene industrias o cosas así, pero tenemos mucha gente de servicios, y la gente tiene la suerte de que ya habla con personas. Si vos sos un profesional de servicios, tenés la suerte de que todo el tiempo estás hablando con personas. En tu trabajo cotidiano, si estás trabajando a la par de tu negocio, en tu trabajo estás atendiendo a personas todo el tiempo, y esas personas tienen problemas. Entonces, empezar a encontrar un nicho, empezar a encontrar una oportunidad, es cuestión de simplemente empezar a prender las orejas, empezar a decir como, a ver, ¿cómo lo mencionan? De hecho, me pasó con una profesional que le dije, mira, que tenemos que empezar a ver qué problemas tienen tus clientes, pero vos ya estás trabajando. Entonces, agarra, ponete una libretita en el escritorio, y cada vez que te mencionen un problema, anota, ¿por qué viene este paciente? Supongamos, por esto, anótalo, por esto, anótalo. En literalmente dos semanas, teníamos una cantidad increíble de problemas, y teníamos además como estadísticamente, ¿por qué vienen más? Y después, tomar eso y pasarle un anuncio, fue súper simple. Claro, claro, ya está resuelto. Sí, sí, de verdad. Y Martín, ustedes se agarraron, empezaron a trabajar con todos estos temas, dijeron, bueno, que vamos a hacer esto, vamos a hacer SEO, nos vamos a enfocar en esto, vamos a mejorar nuestro sitio, vamos a mandarlos, nos vamos a mandar a la consulta. Y ahí, obviamente, se cierra la venta final. Sé que en el proceso duplicaron la conversión de su página, sé que duplicaron su tráfico también, lo cual es un logro increíble, pero con el volumen vienen nuevos problemas. Con el volumen vienen problemas, sí. Claro, vienen buenos problemas, pero problemas al fin. Por ejemplo, necesito, me paso cuatro o cinco horas atendiendo en mail, tengo mucha más gente de la que pueda atender. ¿Cómo fueron, o cómo ustedes taclearon esos nuevos problemas? Bueno, primero, mentoría, ¿no? Teníamos hoy la mentoría de Mati, que nos daba una mano, y después, parece muy repetido, pero funciona, ¿no? Esto de la comunidad, ¿cómo hicieron tal cosa? ¿Cómo hacen tal otra? Te acorta muchísimo las distancias para resolver problemas. Nosotros teníamos un problema grandísimo, bueno, esto de contestar mail, ¿no? Ponernos de acuerdo en la fecha de que la persona venga a la entrevista. Decía, ¿pueda venir el miércoles a las cinco, o el jueves a las seis de la tarde? No, ese día no puedo, no, este tengo el médico, no, que, eran diez mails, ¿viste lo que son los mails? Ida y vuelta. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? You can book me. Fue, sí, bueno, bueno, ponemos una agenda, atendemos de tal horario a tal horario, usted se elige su propio horario, se le manda, porque la gente, nosotros interactuamos por mail, se le manda el link de la agenda, pone su día, se bloquea en tu agenda, eso fue literalmente sacarnos un problema muy pesado, con solamente ejecutar una aplicación, ¿no? Y que la gente entra, y bueno, a veces te dice, bueno, está todo reservado, que también generó otra cosa, que nos dio a nosotros, mayor prestigio, ¿no? Porque la gente entra y dice, ah, pero tienen recién turnos para dentro de un mes, porque sí, porque está toda la agenda llena, tenemos un montón de gente, ah, bueno, pero yo necesito eso urgente, bueno, le vamos a conceder un sobreturno, o un lugar especial, vengo tal día, pero ya saben que nosotros estamos haciendo algo, más allá de lo que tendríamos que hacer, ¿no? de poder brindarle otro servicio extra, una atención fuera del horario, o sea, ¿qué generó? Con ese simple hecho, ordenarnos, darnos más credibilidad, ahorrarnos tiempo, ¿no? muchísimo tiempo, eso fue uno de los problemas que resolvimos, después, otro tema que resolvimos fue el teléfono, las llamadas, los mensajes perdidos, digamos, porque no llegábamos a atender, lo llamé dos veces doctor, y no lo pude encontrar, secretaria virtual, teléfono IP, con una secretaria virtual, atiende la, 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 nos atiende los teléfonos, nos pasa los, los mensajes, nos manda el checklist de las llamadas por mail, contactó este, contactó otro, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y es, entra en el mismo canal de, 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 de diálogo que son los mails, con la secretaria virtual, que es los, los llamados telefónicos, entonces yo no tengo que estar, ni, ni hablando por teléfono, ni tratando, porque antes también la venta se hacía por teléfono, porque la gente dejaba un mensaje, yo tenía que llamarlos, y, eh, también es como que estaba, vendiendo el producto por teléfono, cuando en realidad el fuerte era, venderlo en, en forma presencial, una vez que uno habla por teléfono, eh, la gente es más reacia a venir a la entrevista, entonces también eso, generó otro canal de ventas sin querer, eh, porque ya habla tu secretaria, y no hablas vos, vos como profesional, eh, esas fueron cosas que nos ordenaron mucho, eh, y que hicieron crecer un montón, digamos, el otro día estaba mirando las estadísticas, de, de cómo habíamos cerrado, eh, los primeros meses del año, del año anterior, y, y cómo estamos cerrando estos meses, eh, y yo, hago tres o cuatro veces las cuentas, porque no, no puede ser que haya un crecimiento del 300, del 400, del 500%, es mucho, y, pero sí, pasa, eh, y nos ponemos, nos ponemos contentos, y ahora queremos hacer, duplicar. Claro, ya, ya se, ya se entusiasmaron mucho ahí, de hecho, me acuerdo cuando, y que ese es otro dato importante, porque, me acuerdo cuando a fin de año, Mati los estaba, los, los corría a todos con el tema de las métricas, y nosotros en la comunidad estamos como, tengan sus métricas, tengan sus métricas, pongan sus métricas, que te permiten tener esa información, por ahí muchas veces, pasa que, los emprendedores piensan que les va peor de lo que les está yendo, o que les está yendo mejor de lo que les está yendo, entonces, el solo hecho, de, de tener tus métricas, y saber como, ah, crecimos un 300, un 400%, ya es un logro en sí, para el emprendedor, y en tu caso, es súper interesante, porque, vos ves como, el, un negocio increíble, que crece incluso cuando todo el mundo está diciendo, ah, está re dura la calle, no hay trabajo, y vos estás como, che, no puedo creer que estamos creciendo tan rápido, se hace de, la acumulación de pequeños detalles de buena ejecución, por ejemplo, you can book me, por ejemplo, entender tu proceso paso a paso, ah, ok, la gente hace paso a paso acá, vamos a enfocarnos en mejorar esto, listo, tenemos el doble de personas, ok, ¿qué podemos hacer para que, las personas pasen más de acá a acá? Por ejemplo, vos no lo mencionaste ahora, pero lo mencionaste hace rato, el hecho de, sentarte y pensar en, ok, ¿qué es lo que la gente nos está preguntando más? Estos temas, ¿necesito yo contestar todas estas cosas todo el tiempo? No, por ahí lo ponen en mi página, un tema de preguntas frecuentes, me pasó trabajando con Mari, mi novia, que todo el tiempo le preguntaban, ¿atendés esta obra social? ¿atendés esta obra social? Y era como que salía todo el tiempo el problema, 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 digo, bueno, hace unas preguntas frecuentes, y esa tontera de las preguntas frecuentes, así como you can book me, es una tontera de configurar, esas tonteras te ahorran horas. Horas, sí, sí, y otro tema que también nosotros teníamos mucho miedo, era, bueno, estamos teniendo mucho trabajo, ¿cómo hacemos para, con el plantel que somos, seguir ganando lo mismo, y no estar tomando trabajo que no vamos a poder responder? Y es aumentar el precio, ¿no? Esto que, por ahí, parece una locura, vos decís, bueno, no, ¿cómo hacemos? Bueno, aumentemos el, empezar a aumentar el precio, con distintos porcentuales, y ver cómo reacciona. Como la gente necesita resolver, y está bien hecho todo el trabajo anterior, son muy pocos los que no hacen el trabajo por el valor, sino que pagan el precio, porque saben que vos se lo vas a resolver. Entonces fue eso, fue muy loco, porque uno decía, bueno, vamos a aumentar el precio un 35%, sí, aumentémoslo, y vemos qué pasa. Entonces, cuando vos empezás a ver los resultados, trabajás lo mismo, y ganás más, ¿no? Y vos decís, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, porque por ahí antes, por ahí antes no estábamos, no estaba preparado todo como para hacerlo, pero nosotros, hoy es una, digamos, un freno al ingreso de trabajo, también el poder aumentar el precio, para seguir trabajando de la misma manera, no resignar, no estar 15 horas en la oficina, sino saber si, bueno, me tengo que ir a buscar a los chicos al colegio, puedo estar en casa, puedo ir a hacer deportes, y cumplir con la tarea. Sí, de hecho, es interesante, o sea, esto que estás diciendo es una enseñanza súper importante para los profesionales en general, es importante que no vendas, que de hecho lo has dicho en distintas partes de la entrevista, pero vamos a, como para destilarlo un poco, es importante que como profesional, si quieres tener un negocio exitoso, no vendas tu profesión, en sí, es decir, muchas veces da la impresión de que los abogados, como piensan, yo vendo ser abogado, piensan que lo que tiene que hacer es vender quién es más abogado que quién, entonces son, quiénes ponen la página más formal, con más apellido, que tengan más cosas grandes. Muchas balancitas y mujeres de la Roma con espadas. Claro, mientras más balancitas tenga, más trabajo voy a tener. Y de repente empezar a decir, o sea, ¿por qué? Porque he tenido esta charla sobre el precio con abogados, y muchas de las abogados te dicen, no se puede, porque si yo subo el precio se van a otro, pero justamente ese es el problema, que vos no sos diferente de otro. El motivo por el cual vos Martín podés subir el precio, como bien sabes, es que la gente no está pagando abogado, la gente está pagando Martín, la gente está pagando amparando salud. Y eso es, o sea, si, por ejemplo, un dato que prácticamente nadie sabe, es que yo soy licenciado en administración de empresas. A nadie le importa, nadie, nunca un cliente de superhábitos viene y me dijo, Santiago, estoy considerando comprarte un curso, pero, ¿sos licenciado en administración de empresas? A nadie le importa, nunca nadie, nadie sabe qué profesión tengo yo, qué profesión, o sea, la gente sabe de Mati, porque siempre lo cuentan en sus charlas, porque es interesante. Sí, el abogado triste. El abogado triste, claro, pero nadie sabe, por ejemplo, no sé, que Lube es licenciado en comunicaciones sociales, o muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque la gente, cuando paga una mentoría, a mí me pasó de, esta es una historia interesante, me pasó que cuando me faltaba un año para recibirme de la facultad todavía, una persona me contrató para hacer un, para trabajar sobre su negocio, y en ese momento nosotros estábamos trabajando, estudiando y emprendiendo a la par, y esa persona tiene un máster, tenía un MBA, entonces no tenía sentido, yo di mis primeras charlas de negocios mucho tiempo antes de recibirme, ¿y por qué? Porque a nadie le importa, a la gente le importa que vos le comuniques que vos sos la persona adecuada para darle el resultado. En ciertas profesiones, obviamente, si sos contador, sos abogado, sos médico, necesitas tener el título porque hay un requerimiento legal. Claro, lógico. Pero a lo que me refiero es la gente, cuando vos entendés que la gente no, o sea, que el principal instrumento para que la gente confíe en vos y te compre, no es que vos seas abogado o no, sino conocerte, entender que vos podés darle una solución, podés liberarte de la competencia y hacer cosas fundamentales, como por ejemplo, subir el precio. Claro, claro. Y eso es importante, yo siempre recuerdo una clienta que teníamos un tema con su hijita, y pues me hacían millones de preguntas, y entonces en una me decía, bueno, pero esta no te quiero preguntar como, te quiero preguntar como padre, ¿cómo resolviste este tema? Entonces eso era lo mejor que me podía preguntar, porque yo sabía ahí que ya teníamos una conexión, digamos, que quería tener algo más de mí que solamente ese consejo jurídico, bueno, pero esto, papá, ¿cómo lo resolviste? ¿No? Entonces eso también está bueno, y creo que en el ámbito de los profesionales es esto, ¿no? Que vos decís, tratar de salir de eso de, bueno, me recibí de abogado, pongo la chapa en la oficina, y van a empezar a venir los clientes que ya no existen, y otra cosa fundamental es esto de competir por precio, nosotros tuvimos ese problema en su momento, cuando la gente no entraba, y decíamos, bueno, empezamos a bajar los precios, y después nos dimos cuenta que era un error, porque teníamos que trabajar más en cómo nosotros nos vendíamos, o cómo, o qué era lo que le brindábamos al cliente, y no empezar a pelear con la competencia por precio, porque, bueno, no nos conviene, y es, y nos pasa ahora, nosotros ahora estamos resolviendo muchos problemas de gente que ha ido a las competencias, y no se lo han podido resolver, o lo han ejecutado mal, y nos vienen a ver, para ver cómo se lo podemos resolver, y es muy ingrato, porque nosotros tenemos que, es una persona que pasó un montón de tiempo, dejó un montón de expectativas volcadas en que iba a resolver su problema, y no lo pudo resolver, y tuvo que venir a nosotros, va a pagar doble su trabajo, porque le pagó a otro, y nos va a tener que pagar a nosotros, y, entonces, eso también marca que muchas veces, hay que hacer bien ese trabajo, y, y yo, digamos, no, no, no dejo de, con personas que charlo, y que son profesionales, de tratar de, de hablar sobre estos temas, porque me parece que va a enriquecer también a la profesión, no solamente a lo que hacemos nosotros. Bueno Martín, estamos llegando a nuestro límite de tiempo, sé que, sí, los temas que trabajas son, son muy importantes para vos, en cuanto a tu misión, y en cuanto a lo que eres, el cambio que querés ver en el mundo, así que, si hay una persona que se sintió identificada con algunos de los problemas que ustedes tratan, o que hablamos, durante la entrevista en relación a salud, y a los amparos, y esas cosas, ¿cuál es el llamado a la acción? ¿A dónde, dónde tienen que acudir? ¿Cuál sería tu consejo? Primero, saber sobre el tema, hay que tener un poco de expertise, y después, esto de también creo que trabajar la empatía con el otro, saber que el otro tiene un problema, y tratar de ayudarlo de la mejor manera, escuchar mucho, nosotros, el hecho de poder, de la escucha activa, digamos, no es solamente una frase, sino ponerla en práctica, muchas veces, las mejores consultas que nosotros tenemos, es cuando decimos pocas cosas, y escuchamos a la persona, porque por ahí, es un tema fácil de resolver, pero la gente necesita ser escuchada, y nada, creo que va por ahí, me parece, ¿no? Y cualquier, algún dato más, estamos ahí, martinsabadini.com.ar, nos encuentran. Perfecto. Amparando salud. Exactamente, vamos a poner eso linkeado, si nos estás escuchando en iTunes, en Spotify, o en YouTube, podés ir a superhábitos.com barra blog, vas a encontrar este podcast, o probablemente si buscas en superhábitos, martinsabadini va a aparecer eventualmente, episodios, podés escucharla ahí, y buscar en el episodio, el link para ir a la página de martin, que es martinsabadini.com.ar. Martín, muchísimas gracias por la charla. Sí, no, te quería, una cosita que me quedó en el tintero, que me parece que es súper importante, para los chicos que están en la comunidad, tenemos gente muy importante, y muy hábil, y con muchos conocimientos en la comunidad, la verdad que yo trabajo con muchos de ellos, con Pablo Marino, con Marjorie, con, bueno, está Bichu también, que hemos hecho alguna cosa, gente que trabaja muy bien, que en los momentos que uno necesita, te pueden dar una mano, y te abren un montón de caminos, me parece que eso es importantísimo, apoyarnos ahí también, me parece que está bueno, y que por ahí también lo que le genera a las personas que están en la comunidad, es que saben que tienen un potencial, y cuando vos, que estás un poquito más adelantado, o que venís, o necesitás algo, y tomás esos conocimientos que tienen, hacen que ellos también crezcan un montón, me parece que eso está buenísimo. Amén. Bueno, buenos días. Martín, por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, la verdad que encantado, y bueno, como dije al principio, ya tengo la medalla de súper emprendedor con esta nota. Perfectamente. Sí, es como un, como un logro, no llegaste al podcast, es como que vas escalando. Sí, sí, sí. Me contestaron un mensajito, ahora, ah, bueno, ahora ya estás aquí. Bueno, buenísimo Martín, y muchas gracias a todas las personas que están ahí escuchándonos del otro lado, si les gustó el estereo de Martín, compártanla, si tienen algún abogado, amigo, que les gustaría que escuche esto, bueno, pueden compartirle este podcast también, o pueden dejarnos una reseña en iTunes o en Spotify, nos ayuda mucho a que estos mensajes lleguen a más personas, mensajes como el de Martín, que son mensajes súper importantes, hay personas que necesitan estos servicios, y ustedes pueden decirles, hey, tenés este problema, andá a hablar martinsababini.com.ar, porque vas a encontrar una solución a esto que te preocupa tanto. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene, en otro episodio del show de Superhábitos. Chau, chau. chau, 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 chau.